Así es mis inmortales, tal y como se los comenté hace unos días, quería ver esta probabilidad de sacar a Doctor Doom Evidentemente ustedes se estarán preguntando, Erxen, ¿de qué te va a servir sacar a un Doctor Doom si no lo puedes llevar a rango 3? No lo puedo llevar ahorita señores, acuérdense, ahorita, pero claro que lo quiero intentar Además de que honestamente estoy pensando en hacer unos planes, ustedes lo saben que estamos haciendo algo en estos días Yo sé que les va a encantar, yo sé que les va a gustar demasiado y estas runas realmente ya no las necesito Entonces muchachos, vamos a abrir cristales, ojo, ojo, antes de que los abra, quiero hacer la típica leyenda a la que pongo muchas veces No hagan esto, en serio, ustedes no abran cristales, es en serio, uno de mis consejos más fuertes es no abras cristales Yo lo hago porque ya tengo el contenido al 100% y porque sé lo que voy a hacer en unos días Entonces no lo hagas mis inmortalas, acuérdate, no lo hagas, ok Bien, vamos a comprar el Arca Y vamos a hacer primero la prueba de girarlos, a ver si tenemos suerte Y posteriormente voy a abrir 10 de Pop No sé por qué pensé en el TikTok ese que dice Pop No me lo creo Oigan, por cierto, en serio, estoy demasiado incitado a crearme una cuenta en TikTok Para yo qué sé, subir lo que sea, pero bueno, eso es tema para otro video o probablemente para otro TikTok Así que vamos a ver ahorita muchachos A ver, aquí viene el primero Consciénteme con un 3 estrellas, papu ya veo venir ese 3 estrellas, anda dámelo, dámelo Yo quería un 3 estrellas No, no es cierto, ok, quítate, quítate Vamos, vámonos con el siguiente, papu Vámonos con el siguiente A ver, lo vamos a parar en 5, 4, 3 2 1 A ver, quiero ver pasar algo Ya A ver muchachos, vamos a ver cuál es Cuál es el mejor, este Cuál es la mejor forma para abrir estos cristalitos Bro 2 de 5 estrellas seguidos, es neta O sea, a ver, me estás diciendo que como estúpido fui a comprarme los paquetes de Red Guardian Para que me dieras puro 3 estrellas Y farmeando con mi esfuerzo me das 2 de 5 Ándate el carajo, no te vuelvo a dar dinero entonces Es así de simple ¿Sabes? Yo siento que Kabame y yo somos como el novio y la novia tóxica, ¿sabes? Obviamente Kabame es la novia O sea, es así como en plan de Como que te peleas con ella, pero dices Ay, no, es que vesa bien rico, hay que regresar con ella Yo siento que es así, ¿sabes? Somos como Como esa pareja tóxica, pero entonces No lo sé, como que le digo, ya no te voy a dar nada Y luego digo, no, mejor sí, y luego digo, no, mejor no Ya no me des, y luego ya me dicen, no, te traje un regalito Es muy extraño, es inmortal, les disculpen Es que no he dormido muy bien Pero bueno, vamos a darle en 3, 2, 1, ya ¿Qué les dije? Somos la pareja tóxica Se los dije, ya no me dio nada, todo por estarle echando lagos Ya no me dio nada, ok, al carajo No importa, dale, al siguiente Ok, esto lo vamos a parar Apenas vamos a pasar un Doctor Doom El que sea, de 3, 4, 5, 6 Oye, si es cierto, no, ah, listo, ya pasó, ya pasó Bola, bestia, pasaron muy seguidos ¿Se imaginan que me saco Doctor Doom de 6 estrellas en estas porquerías, bro? Uh, mira un poderosísimo 3 estrellas Quítate porquería Ok, ya lo saben, viendo pasar a un Doctor Doom Lo abrimos Lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos Espérate, creo que ya vi pasar a uno O no, fueron visiones mías Listo, ya pasó uno, vamos a darle ¿Cómo es posible que me acabas de hacer esto? Es en serio, ¿Cómo, cómo me acabas de hacer esto? Ah, no puede ser A ver, ahorita los vamos a abrir entrando y saliendo, ok Entrando y saliendo, bro Yo que sé, ya no sé ni qué cosas probar Ojo, yo soy una de las personas que dice que los métodos para aperturar cristales son estúpidos Porque ustedes saben que toda la suerte que yo he tenido ha sido girando Jamás he hecho ninguna de esas cosas Pero tengo muchos amigos que me dicen y me perjuran Tienes que abrirlo de tal forma, Erxame Y yo, bro, tú no tienes lo que yo tengo de personajes Y yo no sigo ningún método Sin embargo, pues, ¿Para qué estamos aquí, no? Para darle a lo que se pueda Y ahorita vamos a probar los que me han dicho O de los que me acuerde, al menos Al menos de los que me acuerde Porque ya me tocaron por los tres estrellas Ya, andate al carajo, ya, quítate, quítate A ver, hay uno que me dicen Que tengo que hacer lo siguiente A ver, me tocaron dos de cinco estrellas y esto, ok Ahí ustedes, chequenlo, va, quítate A ver, hay uno que me dicen que tengo que... No, ahí Creo que era... No, ya no me acuerdo, bro Creo que tenía yo que esperar a que... Ajá, que entraran así Luego hacerlo así Y esperar a que se parara solito Creo Creo, a ver Vamos a probarlo, señor Vamos a probarlo Tenemos... Tenemos tiempo todavía Y todavía nos faltan abrir otros... Otros diez Así que... Pues hay que esperar a que se pare solito Me gustaría muchísimo Sí que me dieran al de... Al de seis Fíjense que sí me gustaría Porque en una de esas hasta utilizaría una gema en él La verdad es que sí lo haría Aunque no lo pueda llevar al rango tres Yo sé que en algún momento Sí voy a poder llevarlo al rango tres ¿Sabes? Entonces, eso me gustaría Eso me gustaría bastante Pero... ¿Ustedes creen que me lo lleguen a dar? Abriéndolo... Yo qué sé De cualquier forma Girando Entrando y saliendo Moviéndole así Poniéndome de cabeza Yo qué sé ¿Ustedes creen que sí me lo lleguen a dar? A ver, no le adelanten al video Primero ustedes ponganme ¿Creen que sí me lo lleguen a dar? A ver, vamos a ver Si este método Tiene razón o en él Oye, pues mal, mal no estuvo, eh Un cinco estrellas Mal, mal no estuvo Ok, ya llevamos otros cinco estrellas Quítate Vamos a salir Y volvemos a entrar, muchachos Pero no lo voy a dejar que se pare solo Porque tarda mucho tiempo Cuando pase un Doctor Doom Listo, lo paro Bro, un Doctor Doom, por favor Necesito Eh, listo Vale, 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 vale Vamos a ver, por favor Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Ay, perro ¿Ve? Ese no es método de nadie Ese es método mío Listo, lo voy a patentar Ahí está Para que veas que te puede tocar algo nuevo Tienes que Tienes que no hacerle caso a los métodos Entrar y abrirlo así al carajo Y listo, papu Mira, cinco estrellas nuevo Ok, eso me gustó A uno para afuera Y volvemos a entrar Y volvemos a utilizar el método Erxen A ver, ahí está Vemos un Doctor Doom Y lo paramos así al carajo Listo, vale, ya, ya, ya Vamos a ver qué tan Qué tanta veracidad tiene este método Vamos a desmentirlo Lo acabamos de crear Y lo vamos a desmentir Listo, lo acabamos de desmentir No te dan nada No me hagan caso muchachos Estoy loco Vamos a salir Y entramos otra vez Y este lo paramos luego Luego en tres Dos, uno Ya Y justo pasó un Doctor Doom Qué loco Ok, 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 ok Bueno, creo que la primera ronda de aperturas No estuvo tan mal Creo que no estuvo tan mal Los primeros diez cristales Nos dieron un personaje nuevo Tres de cinco estrellas Si no me equivoco Si no Porque fue Iron Patriot Fue Wasp Fue Julka Y bueno Esos repetidos ¿No? Y este ¿Cómo se llama? Y Knight Rasher Entonces nos dieron cuatro, bro No estuvo mal, ¿eh? No estuvo para nada mal Y ahora sí llegó la hora de la verdad Señoras y señores Vamos a comprar Vamos a acabarnos todas nuestras runas No me importa Vamos a comprar cinco Los abrimos de golpe Y compramos diez No No sé, bro No sé No sé No sé No quiero hacer esto Ok, vamos a comprar cinco Primero cinco Primero cinco Primero cinco No sé qué estoy haciendo En qué momento se me ocurrió hacer esto Neta Ok, vamos a comprar cinco Entramos y salimos, ¿ok? No lo viste, hermano No lo puede ser Vamos a darle Y a ver qué me toca Todavía no se abre, ¿verdad? Bueno Técnicamente me dio al Doctor Doom de cinco estrellas ¿Y al de tres? ¿Y dos de cuatro? Ok Mal, mal No estuvo Seamos honestos Mal, mal No estuvo Ok, vamos a ver Todos los tengo al máximo Y pues me dieron cristales de singularidad máxima Madre mía, bro Todavía no junto para otro de seis, ¿verdad? No, tengo cuatro mil cien apenas Todavía me falta muchísimo Pero ya tengo siete mil de los de cinco Bueno, casi siete mil ¿Será que ahorita saco para otro? A ver ¿Cuántos de singularidad máxima tenemos? Bro Mira, doscientos setenta y cinco más, papu Vamos ahora a abrir diez, señores Ya, ya, ya Ya no hay marcha atrás Vean, ya me quedé cien rubras Oh, no puede ser Vamos a probar la misma, ¿ok? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ah, la bestia Fueron muy rápido Espérate Una vez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bro Todavía no habrán ya Estoy viendo No, no me lo dieron No me lo dieron Todos fueron repetidos, bro No puede ser Doctor Doom dos veces Me lo volvieron a dar Bueno, técnicamente sí me lo dieron Pero al de cinco Y otro de cinco Y otro de cuatro Y de cuatro Y de cuatro Qué triste, bro No me dieron a dar miedo Doctor Doom de seis Qué triste, bro Qué triste Neta, ¿hay alguien que compra estos paquetes? Inmortales Nunca compren estos paquetes, eh Ni los cristales Porque ya vieron que es horrible Vamos a abrir diez cristales diarios Ya que estamos abriendo de a diez en diez Nada mal Brothers En este momento toca llorar Tocó Llorar Entristecerse profundamente No me duele No me duele No me duele En serio No me duele Haber gastado ocho mil runas A lo idiota Créanmelo No me duele No me duele No me duele muchachos Se los digo en serio Todo está tranquilo En esta vida Hola bestia Una gema El despertar Ahí perro Tengo para abrir un cinco estrellas Vamos a abrir un cinco estrellas A ver si me alcanza A ver si me alcanza Espérate Vámonos al mercado de De ISO Y vamos a comprar Otras de estas Ahí está Y ahora sí Ahora sí Vamos a abrir Quítate Vamos a abrir uno de estos ¿Dónde está? Aquí está Mira Y vamos allá Y lo paramos en tres Dos Uno Dale Uno nuevo Por favor No, no es nuevo Estoy seguro que ya lo tengo Estoy seguro que ya lo tengo Sí Ya viste Te lo dije Lo tengo como por veinte O treinta No, por veinte o cuarenta Bueno, en realidad está por sesenta Y ahora lo tengo por ochenta Bueno, ¿qué más da? Pues sí, muchachos Ahí está La triste y cruda realidad De los cristales Evidentemente hay cuentas A las que es más fácil Que les salgan Este, los personajes Hay cuentas a las que es más difícil Depende Igual eso Tal vez Tal vez Si llego a juntar Una cantidad considerable En la nueva cuenta Pueda yo abrir cristales ahí No quiero Honestamente No quiero Pero lo vamos a intentar Vamos a ver qué tal, muchachos Pero pues sí De esta forma es como Pierdes pues más de ¿Cuántas runas compré, bro? Seis mil, siete mil, quinientas runas ¿No? Creo De esta forma pierdes más de siete mil quinientas runas Mi mortal De esta forma tan inteligente Sin más Si les gustó Ya saben Dejen su like Suscríbanse Éfese en el chat, muchachos Y los estaré viendo para un siguiente video Cuídense Chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!